Música Desde la Alcaldía de Bogotá a través de la Secretaría de Gobierno y con la articulación con todos los sectores del distrito se ha avanzado en hitos históricos frente a las acciones afirmativas con la población indígena. Estamos casi en un 80% de fase de implementación. Las acciones que quedan por implementar son muy pocas y además de ello estamos construyendo nuevas acciones para que le sigan sumando a esas 77 acciones afirmativas que se concertaron inicialmente. Música Nosotros como pueblos indígenas reconocemos que hemos avanzado en materia de implementación de programas y proyectos con la Bogotá Mejor para Todos. Choxo America para todos, Furas, Nikis, Kiches, acá estamos agradeciendo a todas las familias, hogares, mil gracias por acompañarnos y por ser parte de esta Bacata, esta Bogotá que es mejor para todos. Música